Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo si estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Tú me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Tú me has dejado solo, tú me has dejado solo Tú me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Tú me has dejado solo, tú me has dejado solo Me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Tú me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, estoy llorando Te estoy llorando Vida tú eres todo lo que jumps register Gracias por ver el video.